Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Bienvenidos a este programa del Plan de Intervenciones Colectivas. Soy Juliana Pinto, nutricionista. La hipertensión arterial se relaciona con aproximadamente dos tercios de los casos de accidentes cerebrovascular, enfermedades coronarias y aproximadamente con la mitad de las cardiopatías. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud en Colombia, la tasa estandarizada de mortalidad por accidentes cerebrovasculares es de 42 por cada 100.000 habitantes. Asimismo, uno de los principales factores implicados en el origen de la hipertensión arterial primaria es el exceso consumo de sodio, que se ingiere en la dieta principalmente en forma de cloruro de sodio, es decir, la sal común. Para tener una presión arterial normal, reduce el consumo de sal y alimentos como carnes embutidas, enlatados y productos de paquetes altos en sodio. ¿Por qué es importante este mensaje? Este mensaje te invita a consumir menos sal y advierte de la existencia de algunos alimentos con mayor contenido de sal, cuyo consumo frecuente afecta a tu salud, pues aumenta el riesgo de hipertensión arterial, una enfermedad crónica que daña órganos principalmente como el corazón, las arterias, los riñones y la visión. Los altos niveles de sodio que tiene la sal produce retención de líquidos en el organismo, lo que provoca un aumento del volumen sanguíneo y con ello mayor presión sobre las arterias. Los alimentos que producen este efecto indeseado son principalmente los procesados, que tienen incorporado un alto contenido de sal o sodio. Por ejemplo, los productos de paquetes como las papas fritas, los cheetos, el mani salado, los enlatados como el atún o las sardinas, las conservas o encurtidos de maíz, como maíz, frijoles, arvejas y verduras en general. Sal, embutidos como el chorizo, las salchichas, salchichón y salami, la galletería y panes industrializados, entre otros. También está asociado el alto consumo de sal al cáncer de estómago, enfermedades del riñón y la osteoporosis. Al comer menos sal y menos alimentos ricos en sal, se disminuye la posibilidad de aparición de enfermedades asociadas. 5 tips sobre el tema. ¿Qué beneficio trae consumir menos sal? Reducir el consumo de sal trae numerosos beneficios. Mejora la salud del corazón y el aparato circulatorio. Previene o controla la hipertensión arterial. Reduce el riesgo de padecer cáncer de estómago. Previene el daño de los riñones. Y los alimentos naturales y frescos son más económicos que los alimentos procesados y ultraprocesados. Cocina con menos sal y no le adiciones al tanteo. Acostúmbrate a utilizar un instrumento de medida, por ejemplo, una cucharita siempre para la medida de sal, para contabilizar cuánta sal consumes diariamente. Debemos quitar el salero de la mesa. Evitemos agregar más sal a los alimentos ya preparados al momento de consumirlos. No agreguemos sal a las comidas de los bebés y los niños pequeños. Ellos perciben los alimentos de manera distinta a las personas adultas. Permite que ellos conozcan los sabores naturales de los alimentos. No es necesario agregarle sal a sus comidas. Prefiere el consumo de alimentos al natural, como verduras, frutas frescas, lácteos semidescremados y descremados, carnes frescas como pollo, res, pescado, en vez de aquellos procesados o procesados con sal. Utiliza alternativas diferentes a la sal para sazonar y dar sabor a los alimentos, como las hierbas, especies o frutas. Aprende a saborear los alimentos al natural, pues muchos de ellos ya contienen sodio como uno de los nutrientes. Evita usar sazonadores como cubos de caldo, consomés, salsa de soya y otras salsas preparadas porque tienen altísimo contenido de sodio. Evita preparar y consumir sopas, consomés y cremas de paquete por la misma razón. Reemplaza los productos de paquetes ricos en sal, que usualmente se consumen entre comidas y en las loncheras infantiles, por frutas, queso, frutos secos y semillas sin adición de azúcar o de sal. Identifica y evita los alimentos y preparaciones con alto contenido de sodio leyendo su etiqueta. Prefiere los productos procesados con menor contenido de sal declarado en la etiqueta. Disminuye el consumo de sal de manera gradual, para evitar ocasionar el rechazo a las preparaciones. Y un consejo, para sazonar sin sal, utiliza especies y hierbas naturales. Con esto evitas el uso de la sal. Y recuerden que una presión arterial normal no debe pasar de 120 a 80. Valores por encima de este valor se considera hipertensión arterial. Recuerden que los alimentos con alto contenido de sodio y la sal oculta son los causantes de una tensión alta. Personas que ya tengan presión alta deben eliminar el consumo de estos alimentos. Y personas que tengan antecedentes familiares de esta enfermedad deben tener mayor precaución. Recuerden consumir una alimentación balanceada que no incluya excesos dentro de los alimentos. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020